En este vídeo voy a explicar cómo analizar con Tracker el lanzamiento de un balón a canasta. Concretamente, voy a realizar un estudio dinámico para obtener las ecuaciones del movimiento. Lo primero que vamos a hacer es cargar el vídeo que vamos a analizar. Vamos a Archivo, Abrir, Selector de archivos, seleccionamos el vídeo y lo abrimos. Lo primero que vamos a hacer va a ser reproducir el vídeo. Podemos ver que es un lanzamiento de un balón a canasta. Utilizando los triángulos de la parte inferior, lo que vamos a hacer es seleccionar los fotogramas que vamos a analizar. Porque una vez el balón golpea en el tablero, no podemos aplicar las mismas ecuaciones del movimiento. Podemos ver que llegamos hasta los 31 fotogramas. Aquí, en los ajustes del corte, podemos ver que el fotograma inicial lo sitúa en el 0 y el final en el 31. Muy importante es ver el número de fotogramas por segundos a los que ha sido grabado el vídeo. Eso es importante comprobarlo porque luego, si no lo ha detectado bien el programa, todas las medidas de tiempo serán incorrectas. Por eso tenemos que asegurarnos que este valor es el correcto al que hemos grabado el vídeo. A continuación, vamos a definir el sistema de referencia. En este caso es un sistema de referencia en X e Y. Y lo vamos a colocar de tal forma que esté justo encima del balón en el fotograma inicial. Para ello, vamos al primer fotograma y colocamos el sistema de referencia sobre el balón. Después de colocarlo sobre el balón, vamos a proceder a ocultar los ejes. Ahora lo que vamos a incluir es una vara de calibración. Cambiamos el color y en este caso lo colocamos aquí en esta parte acolchada de la canasta, que sabemos que mide 1,75 metros. Cambiamos el valor. 1,75 metros. Y ahora vamos a definir una nueva masa puntual. En este caso la llaman masa A y definiremos su masa en 600 gramos, 0,6 kilogramos. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez está definida la masa, vamos a hacer el rastreo automático de esta masa. Para ello, lo que vamos a tener que hacer es crear el fotograma clave con mayúsculas, control, clic. En nuestro caso, como lo que queremos rastrear es el balón, vamos a ubicar este fotograma clave en el propio balón, que es el que queremos seguir su movimiento. Con mayúsculas, control, clic. Pinchamos y el programa nos crea una plantilla, que es la del propio balón. Ahora, lo que haremos será activar la búsqueda automática, dándole a buscar. Podemos ver cómo va siguiendo la trayectoria del balón, pero vemos que en los últimos fotogramas no ha quedado bien. Entonces, lo que vamos a hacer es manualmente indicarle dónde está el balón a tracker. Para ello, arrastramos y llevamos la masa a donde corresponde. Vamos al siguiente fotograma, que vemos que también ha fallado. Y vamos al último, que en este caso sí que está bien. Cerramos y ahora podemos ver, en la parte derecha, podemos ver los resultados del modelo de tracker. Vemos tanto las gráficas para el eje X como el eje Y y la tabla de datos. Podemos ver que en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Básicamente es una recta, que sigue la fórmula dada por el movimiento rectilíneo uniforme. X igual a X0 más VX0, la velocidad inicial en X, por el tiempo. Sin embargo, en el eje Y lo que tenemos es una parábola. Una parábola que se ajusta siguiendo la ecuación que se presenta en pantalla en función de la velocidad inicial en el eje Y y la posición inicial. Ahora vamos a ajustarlo a los modelos teóricos para obtener los valores experimentales, tanto de la velocidad inicial como de las posiciones iniciales. Para ello, vamos a ir en la gráfica de la posición en el eje X. Vamos a dar botón derecho, analizar, vemos la recta y analizaremos, ajustaremos a una línea. En este caso, podemos ver aquí abajo a la derecha los parámetros del ajuste. Podemos ver que el parámetro A va a coincidir con la velocidad inicial en el eje X, que en este caso es de unos 4,2 metros por segundo. Y el parámetro B, que sería la ordenada en el origen, que es la posición inicial del balón, en este caso es aproximadamente cero, ya que está en el origen de coordenadas. Ahora vamos a proceder a realizar el mismo análisis para el eje Y. Botón derecho, analizar, quitamos la gráfica del eje X, y en este caso, en lugar de ajustar a una línea, ajustamos a una parábola, cuyos parámetros son A, B y C. Y podemos ver a la derecha, realizamos el autoajuste, podemos ver a la derecha los distintos parámetros con sus valores. El parámetro A sería la velocidad, el parámetro que tiene que ver con la mitad de la gravedad, en este caso 4,9, que al multiplicarlo por 2 nos daría 9,8 metros por segundo, siendo un ajuste muy bueno y que se acerca mucho al valor real. El parámetro B sería la velocidad inicial en el eje Y, que es aproximadamente de 6 metros por segundo, y el parámetro C sería la posición inicial, que como podemos ver es aproximadamente cero, ya que coincide con el eje de coordenadas. Además, Tracker nos permite realizar un modelo dinámico, para realizar los ajustes teóricos para obtener estos valores. Entonces, vamos a modelo dinámico, sobre la masa puntual A, podemos ver los parámetros que ya nos ha importado sobre los valores anteriores, como son las posiciones iniciales, y ahora lo que nos quedaría sería añadir las velocidades iniciales que hemos obtenido de los ajustes anteriores. En este caso, la velocidad inicial en el eje X es de 4,2 metros por segundo, y la velocidad inicial en el eje Y es de unos 6 metros por segundo. Además, la masa tenemos que cambiarla, ya que es de 600 gramos, 0,6 kilogramos. En la parte inferior podemos ver los modelos, las expresiones que podemos utilizar para las fuerzas. La fuerza en el eje X sería nula, sin embargo, la fuerza en el eje Y podemos programar su expresión. En este caso, sería menos la masa por la aceleración de la gravedad, que hemos calculado a partir del ajuste, que nos ha salido de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora ya tenemos los modelos definidos, cerramos y podemos ver cómo, al darle al play desde el fotograma inicial, vemos que ahora nos apetece un círculo que sigue al balón. En este caso, es el modelo lo que estamos viendo. Recapitulando, en este vídeo hemos realizado el análisis dinámico de un lanzamiento a canasta usando Tracker. Utilizando el programa de Tracker, hemos podido ver que el lanzamiento a canasta sigue las ecuaciones de movimiento de un tiro parabólico, en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración coincide con la aceleración de la gravedad. Hemos ajustado el modelo, hemos realizado el ajuste a un modelo utilizando Tracker, hemos definido el modelo, hemos utilizado la masa de nuestro balón y por último hemos podido realizar el cálculo de la aceleración de la gravedad, que en este caso coincide con el valor real de 9,8 ms al cuadrado. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda podéis enviarme un correo electrónico.